Música Sapa matrícula Barac se pendiente tamba orzamento nebea local la tuir plano. Director de Dirección Nacional Transporte Terrestre Antonio da Costa Hateten Sapa matrícula Barac la bella atribuida a vehículos ira, corazón orzamento nebea local la dirección refere la tuir propuesta a nebe ható. Matrícula pendiente tamba orzamento nebea ministerio alocan maia dirección ne la tuir plano nebe dirección apresenta. Tamba orzamento nemaia pacote, entao la la tuir necesidad nebe dirección ni ya. Por ejemplo, a meni a carac ne compra un pato poli maribu, ma ve daroma orzamento de jabe ministerio alocan maia, daroma tiga poli ribu de tantam laturirane, raza mnemak bat ne, sapacina independente ne. Orzamento tenka alocatuir plan nebe dirección prepara. At no ne, et tabela corresponde necesidad y tener maluxira nebe, maite al registro motor o caretas ira. Relaciono al servicio policía tránsito ni ya. Nebe sempre haló pasa revista be vehículos ira, Antonio da Costa Hatutan. Se esforzo atujal o línea coordenación con policía tránsito refere, ira proceso pasa revista. be vehículos ira, una policía tránsito, al autoestop, va a tener clientes que lleven y que hay coadenação. pero al menos, hay que ponerlo en cada caso, va a ira cuando, mada motor o caretas ira, la plata, si no hayan, pero al menos los documentos van con corrupción, va a tener que verla con compañera, la saludable, ... Motorista Paulino Mário da Costa lamenta ... 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